Esto no es radio por 99.3 Estoy aquí chequeando las redes sociales No, 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 pero escuchen algo ¿Algún consigo? Tú sabes que tenemos las redes sociales de Esto no es radio show en Twitter y en Instagram Entren, ustedes le dan a follow y comenten Hasta los haters pueden comentar, no importa Son los que más comentan Claro Pero también estamos en YouTube Y ahí usted se suscribe y le da la campanita Y comparte todo ese contenido Como comparte su odio y su amor Seguimos con más en este Martes Conspiranoico Bien, miren Hoy pocas veces hacemos un Martes conspirativo Con temas nacionales Y yo creo que una vez hicimos un especial De conspiraciones dominicanas Y se nos escapó esta Se nos escapó esta Que es una que Tiene que ver con el asesinato De un artista En este caso De Tony Sebal Persona que venía Haciendo una trayectoria muy buena Hasta punto de que Críticos del merengue Afirman Que Tony Sebal Pudo haberse convertido En aquel momento Principio de los años 80 En la competencia De los hermanos Rosario A ese punto Y si usted toma Estamos con los gitanos Si usted toma el álbum De los gitanos Es una de las joyas Del merengue Cuando usted tiene temas como Para Bochinchar El muerto La maleta Ahora eres tú ¿Por qué me caes en la maleta? Zayda Que fue Tony Sebal Tuvo La El atrevimiento De hacer Solamente creo que lo hicieron Él Y Johnny Ventura De Zayda De la de De hacer Una sátira Hacia Zayda Lobatón Que era la directora Del Espectáculos Públicos De la Comisión Nacional De Espectáculos Públicos La abuela Cuando funcionaba Abuela de Yayo Sí, la abuela de Yayo La abuela de Yayo San Lobatón ¿Cuándo funcionaba? Cuando funcionaba Funcionaba tan bien Que los merengueros Estaban Jartos Que no sabían Decían Bueno, ya uno no puede hablar De esto No puede hablar de esto Tengo que partir limones Pero Exactamente Póngmelo ahí Póngmelo ahí Era lindo Porque el problema del limón Lo problema era El póngmelo ahí O el problema era Pero El problema era La orquesta La orquesta de los gitanos Sí, quiero que lo interrumpiste Pero es tan importante Lo que tú dices Que Ese LP Era como Una música urbana Para el entonces Porque llegó demasiado lejos Al pueblo Pero es un LP Que si yo lo miro ahora Lo puedo comparar Con pocos LPs Que tengan tantos éxitos Quizás como el de Teodoro Reyes Ah, Teodoro Reyes Era quizás Un boom Que tenía la orquesta De los gitanos Donde también Si mal no recuerdo Estuvo Carlos Grenda Estuvo Nelson Roy Claro que sí Y el nombre de esa producción Era El Muerto Sí Ah Una canción La producción Que según narra La esposa de Tony Sebal La viuda de Tony Sebal Él se levantó en la noche Con esa musa Y se bajó a escribir Esa canción En la madrugada Y le decía a ella Mira Mira el título de la canción Y dice Póntale Un título tan trágico Dice El Muerto Él le dijo Eso es lo que le gusta a la gente Es tipo Si no te conviene Que te sale algo muerto A ti no te conviene Remix Porque te sale algo muerto Sin embargo En 1985 Que Wow Que yo Vamos a A extrapolar Como dice Johnny Los sucesos ¿Sabes? El PRD tenía un gobierno ya Muy Alabado por la gente Que fue el gobierno De Antonio Guzmán Que terminó con la trágica Muerte del presidente Exacto De 1978 A 1980 Luego viene el gobierno De Salvador Jorge Blanco Exacto Y yo creo Estamos en el tercer año De ese gobierno Cuando muere Tony Sebal Creo que Hay dos cosas Que tumbaron el gobierno De Salvador Jorge Blanco Y no como uno cree Que Todos los analistas políticos Dicen que el PRD Se tumban ellos mismos Sino Que fueron La huelga del 84 La poblada de abril De 1984 Y la muerte De Tony Sebal ¿Por qué la muerte De Tony Sebal? Porque Según Dice la viuda Ahí vamos A la señora Vienen Va a un carro Pasó varias veces A buscarlo allá A Villafaro Y se llevan Tanto a Tony Como al mismo Nelson Roy Ella va Visita la celda Y habla con los policías Y a Nelson Roy Lo sueltan Sueltan Y a otro músico Que estaba con él Pero dejan a Tony Preso A los dos días Ella se entera Por mí Vía uno de los mismos Que estaban ahí En la celda Que Y se lo dice De esta manera No Quédese tranquilita ahí Que el guardia No está mirando Pero a su esposo Lo mataron El teniente Que un teniente Para ese entonces Era un general Si Un teniente Dirigía un destacamento Un niño buscó un preso Señores El teniente era el En los destacamentos Aquí un desorden Que haya hasta Tres coroneles Sentados Porque No tienen donde ponerlo Pero un teniente Era un general Había que esperar El teniente Entonces Se decía En ese momento Que era un hombre guapo Que La versión que dio la policía Porque todo esto viene Porque la policía Da una versión Que nadie la cree De que a Tony Lo encuentran Con droga Y que lo metieron Preso por eso Y miren que coincidencia Que la muerte De Tony Está basada En que él tuvo Un pleito Con los demás reos De la cárcel Y que quienes Lo matan a él Fueron los reos Pasó hoy Pero mira que interesante ¿A quién se parece Ese caso? A David De los santos Y le decían No te deja dar Le decían a Tony Pero tú no te deja dar Pero tú priven guapo Pero mira que interesante Primero Nunca se supo El nombre De los presos Que estaban con él Están esperando La autopsia Nunca se supo El nombre Del médico Que atendió A Tony Sebal En el hospital De las fuerzas La comisión Nunca se supo El nombre De la enfermera Que le dio Los primeros auxilios Nunca se supo El nombre De los policías Que lo llevaron preso O sea Al igual que En el caso De David De los santos No hubo acta De arresto Por tanto No se sabía Cuáles policías Habían arrestado A David No se sabía Cuáles eran los presos Que estaban con él En la celda Porque al otro día Lo soltaron No se sabía No se sabía Que ambulancia Del 911 Lo había llevado A un hospital Y cuál era El médico Responsable De la salud De David De los santos Al final Las similitudes Dan miedo Dan miedo Mira Decía la viuda De Tony Sebal Que los presos Que estaban ahí Se les canjeó El asesinato Por la libertad Así es Que es lo que tú dices A esos presos Que con los que Tony Sebal Tuvo el pleito Y ellos denunciaron Que sí Que fue una trifulca Entre ellos A ellos se les soltó Sí Y nunca fueron sometidos Exactamente La autopsia Fue una autopsia Dice Uchilora Que una autopsia Muy mal hecha Una cosa extraña Porque hablan de un pleito Pero la misma esposa Dice que A Tony le partieron El corazón en dos Dios mío Tenía puñaladas En las extremidades En las manos Y en los pies En la plantilla En la planta De los pies Que en un pleito Como tú le das Una puñalada En la planta De los pies Porque todo el mundo Sabe que una herida En las plantas De los pies Es un método De tortura De la misma manera Que los testículos quemados Son un método Exactamente Porque lo Nike Queman ¿Verdad? Los Nike queman E incluso Él llega con vida Supuestamente Llega con vida Y allá entonces Lo acaba de rematar Según dice la viuda Ah sí El guardia Porque Tony le quería Quitar el fusil Al hospital De las fuerzas armadas Claro ¿Cómo es que Tony llega Con puñaladas Y todo eso Al hospital de las fuerzas armadas Y pelea allá Con otro E intenta quitarle Supuestamente Intenta secuestrar Secuestra a una enfermera E intenta oír Y entonces el guardia Le da un rafadazo Mire Esto es tan profundo Señores Que hay que decirlo Que todavía hay gente Con vida Con esto Un tema Mire Tú acabas de explicar De manera magistral Que él hace el muerto El tema del muerto Que lo lleva A la cúspide Y muere Notorious B. N. G. Viggy Hace un álbum Llamado Life After Death En vida Y muere Dos semanas Antes De lanzar el álbum Oye que coincidencia Tony se va a morir Dos semanas después Matan Desde el estreno del muerto Tony se va a hacer el álbum El muerto Ahora bien Se acusa A Cuervos Gómez El ministro El secretario Hay dos 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 Que lo hizo en venganza El hermano lo desmintió Pero La esposa Dice Que Tony se va al parecer Aparentemente Tenía una relación Extramarital Con una joven Que era hija De una sirvienta De la casa De Cuervos Gómez Y que esa misma joven Fue y le dijo Miren A él lo mataron Porque un día Él fue a visitar Exactamente Y los guardias Preguntaron ¿Quién es ese? Ya no Que es el prometido De la señorita Y que él vio Exacto Cómo descargaron Un cargamento de droga En la casa de Cuervos Gómez Esa es una de las teorías Esa es una de las teorías La otra teoría La muchacha dice Que fue por eso Que ellos comenzaron A perseguirlo Y la viuda lo confirma La otra teoría Es más difícil Porque Tony se lo había dicho Porque ya Cuervos Gómez No está Pero la otra teoría Es más difícil Porque a quien señale Esa teoría Está vivo Y hoy es funcionario Del gobierno Sí, claro que sí Porque en aquel tiempo Esa persona Era Teniente Apellido Marte Sí Y luego en el gobierno De Hipólito Fue jefe de la policía Esa es la Que imagino Que la teoría Hablará Hablará De ese general Hoy retirado Que dirige otro Estamento del Estado Que tiene que ver Con drogas Porque hay un tema Mira La madre La madre De Tony Doña Yolanda Sepúlveda Que murió por el 2011 A los 77 años Ella dijo Que la muerte de su hijo Se debió a que se involucró Con una joven Que era amante De un alto mando De las fuerzas armadas Que es la persona La que está diciendo Bueno eso Eso fue lo que La madre de él Inclusive Llegó a creer Hasta el final De sus días Y que Se coló Ese romance Porque aparentemente Según la madre De Tony Su hijo Empezó a retirarse Empezó a morir Versión Salomé Que no quiso Con Juan el Bautista Y por esta razón Le cortan la cabeza Bueno Él parece que se cansó Se agotó la relación No se sabe La relación Él se retira La joven quería Mantener la relación Y por despecho Ella va y habla Diciendo que no Que ellos estaban Y a raíz de ahí Importante recordar Que fue llevado El destacamento De Villahuana Otra cosa Hay que recordar Que fue al destacamento De Villahuana Que fue llevado Tony Ceballos En aquel tiempo No existían Las redes sociales Hace 37 años Existían unos pasquines Y existían Unos chismes De farándula Si eran pasquines Eran pasquines Que se hacían Y dentro de eso Decían Que había un general Buscando a un director De orquesta Ay Dios mío Oh Dios mío Se tenía esa teoría De que Y que incluso Los familiares De Tony Ceballos Le decían Cuídate Que yo Y él le dijo Yo no te he involucrado Con ninguna mujer Pero que Tony No era el director De la orquesta Exacto No Pero miren Yo no estoy involucrado Con ninguna mujer Hay algo tan Tan importante De por Dios Dicho Por lo que investigamos Hay reportajes Que Tony Cade preso Manda avisar Que le avisen A Jackie Núñez de Risco Y a Uchi Lora Sí De que él estaba detenido En Villahuana Nunca Le pudieron llegar La información ¿Por qué? Porque Tony cantaba Todos los miércoles En el show En el show del mediodía Y no podía presentarse ¿Qué sucede? Que yo no quiero hablar De Sábado José Blanco Porque está muerto Pero explica El reportaje Que cuando sucede La muerte Jackie Núñez de Risco Le dice a Uchi Lora Que haga un reportaje Y que saliera En el show Que saliera En el canal 9 En la noche Eso era un Nuria Piera O era un Alice Ortega Un informe Ese informe Hace Que Villafaro Y completo El pueblo Se levantara A exigir A exigir Justicia Justicia Se prendieron Velones En todos los barrios Y según Ese reportaje El presidente Salvador José Blanco Tuvo que hablar Junto con la policía Mandó a hablar Y a pagar Velones Y todo aquel Que tenía una vela Encendida en su casa Era arrestado ¿Qué pasa? Lo que acaba de decir Ariel Que ese gobierno Tuvo problemas Por esa Pero ahí viene Ese reportaje Hace Ahí está documentado Que Jorge Blanco Invitará a una cena De manera extraña Al administrador Del canal 9 Luego después De cenar A eso de las 9 De las 10 de la noche Comienzan a hablar Y cosas Jorge Blanco Le habla de una manera Extraña Enfurecida De que no Debieron haber sacado Ese reportaje Que había hecho Uchilora Esto está documentado Porque no estamos Haciendo falacia ¿Qué sucede? Que había pasado Un 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 Huracán A tal magnitud Que se cayó La única antena Que tenía El canal 9 Se comenzaron A transmitir Programas Muy difícil Y Hice una inversión De una antena Que nunca salió Del muelle Hasta que no Perdiera Jorge Blanco Manera extraña Que le impidieron Que esa antena Que en el muelle Quedó Hasta el próximo gobierno Nunca saliera Como una retaliación Como una retaliación Ahora voy más lejos Y esto si es difícil ¿Por qué persiguen A Tony Sebal? Porque supuestamente Usaba droga O que la agrupación Vivían en droga En el reglamento 168 Del 1975 Crea El departamento De drogas De la policía nacional Con un coronel Llamado Aridio Descartes Pérez Que se vestía De blanco De lo transparente Que iba a ser El departamento Que el resultado Fue que se robó Una droga Y terminó En la victoria Por eso Ese señor En ese departamento De drogas Perseguía A todos los jóvenes De los barrios Incluyendo músicos Cuando pasa ese suceso Es que Balaguer Le da a la mesa Por un robo Grandísimo De droga Y el 30 de mayo Del 1988 Crea La dirección Nacional Nacional De control de droga La famosa 50 Para el de 8 Porque si usted Verifica la muerte De Sebal Es porque lo acusan Supuestamente De que usaba Y él no No podía Nunca Ensayar Porque se le iba Y se le tiraban Y se lo llevaban Pero hay una cosa Que no se puede decir Mucho Porque se confirmó Se confirmó Pero nunca se publicó Que en la lista De los que ingresaban Al palacio de la policía Porque a Tony Sebal Lo agarran En Villas Agrícolas Se lo llevan A Villajuana Y de ahí Lo trasladan Al palacio de la policía Y que el nombre De Tony Sebal En la lista En el acta Estaba marcado Con una cruz Como si fuese Sentenciado Este es el hombre Y estaba sentenciado Y digan Dime algo Tolentino Yo no sé Quién es que te da La información a ti Yo no sé Quién es que te brinda Esos datos Pero en el caso De Tony Sebal Pasó exactamente Lo mismo Que tú Denunciaste aquí En el día de ayer Supuestamente Quienes entraron A la celda Eran guardias Vestidos de civil Que tenían La orden De generar Un pleito Y luego Acabar con la vida De Tony Sebal Incluso Dios mío El cabo El cabo Que grabó Vive a cinco casas Cerca de David de los Santos Con eso digo todo Miren Incluso Cuervo Gómez Se reunió Con la viuda De Tony Sebal Que ella Hay una entrevista Muy interesante Que ella narra Lo que ella Josefina Camarena Todo lo que ella vivió Que incluso Cuando ella fue al destacamento Había otra muchacha Que tenía un novio Que le decía Tony Sebal Que estaba preso ahí Sí Porque se parecía mucho A Tony Sebal Dígase que Andaban buscando A Tony Sebal Claro Como sea Como sea Y parece que lo confundieron Y que le dicen Y cuando le dicen Que lo mataron La muchacha que estaba ahí Estaba vuelta loca Porque creía Que era Su novio Que era el novio Se había matado Dentro de todo esto Cuervo Gómez Cita a la madre De Tony Sebal Junto con el jefe De la policía Cuervo Gómez Era jefe De la fuerza armada Y le muestra A Josefina Que supuestamente Tony Sebal Rompió un inodoro Exactamente Para agredir A los demás presos A los demás presos Exactamente Y le llevaron Las piezas Del inodoro Ensangrentada David de los Santos Que se yo Que ella le dijo Mire Eso es mentira Y usted un asesino Ella le escupió La cara A Cuervo Gómez Si así es Wow Que Si el jefe De la policía No agarra A Cuervo Gómez Él le iba a agredir A ella De tal manera Que ella estaba Muy consciente De lo que pasó De lo que le hicieron A su esposo Y te digo que Y que sirva Como reflexión Porque esta teoría Conspirativa Lamentablemente Continúa Lamentablemente O sea Estamos hablando De un suceso De hace 37 años En donde está Involucrado la policía Que tiene una semejanza Que pasma Que hiela la sangre Con un suceso De hace apenas unos días Con la misma policía O sea Es como si No avanzamos En el tiempo Es como si Los problemas de ayer Son los mismos de hoy Y esa policía Trujillista Balaguerista Parece que tiene Las mismas prácticas No ha cambiado Y son la misma amenaza Contra el pueblo Lo mismo que está pasando Eso es terrible Porque El que graba a David Yulisa Céspedes Formidable Eso Eso de salir Hay que dársela Sí, sí, sí Yulisa hizo un trabajo Increíble Señores El cabo ¿Dónde está él? Alonso Hernández Míralo ahí Alfonso de Sena Hernández El cabo que está grabando Oye eso Brito Es Vive Cerca Donde vivía David de los Santos Correa Porque ese era El que estaba Identificando Ese es el hombre Que estaban buscando Por eso Por eso Ese cabo Está grabando eso Porque él decía ¿Por qué no está el capitán grabando? Porque no conocía Si ese era el hombre Y Vuelvo a repetir El cabo Alonso de Sena Hernández Vive Donde vive El hoy Osiso Y era el que estaba grabando Desde afuera Mientras Mataban Virmente A David de los Santos Y para terminar Presidente Ariel Ariel Santana Empezó con algo muy importante Trate Señor Presidente Trate De que no sea El Tony Sebal Ahora De un partido Con una insignia nueva Llamado Partido Revolucionario Moderno Haga lo que tenga que hacer Porque confiamos en usted Yo me quiero unir también Tolentino A todo lo que ha pedido El público Que vio tu denuncia El día de ayer Respecto a David Que te dé mucha vida Y salud Y mucha protección Porque en un país Como este Como estamos viendo Los abusos Que tienen con los ciudadanos A veces Uno tiene temor Y tiene miedo De decir las cosas Como son Y te agradezco En nombre de todo el equipo De que tu no tengas Ese temor Que no tengas Ese miedo Y que seas la voz Del pueblo Y agradecer a todo El público Por valorar Esas cosas Que se traen a la mesa Muchas gracias No no Y cuidarte Porque en ese tiempo La vida de Jackie Núñez Corría peligro Exactamente Entonces Y Don Muchilora Y dijo Él no tenía ese perfil Que se le está adjudicando A Tony Sebal Entonces Si no se supo nunca Lo que pasó con Tony Sebal No se sabe No vamos a saber nunca Lo que va a pasar Porque Los pueblos Que actúan así Están condenados A repetir su historia No yo lo pregunto Porque Yo creo que Tenemos que hacer algo al respecto No y al final señores Vivir con temor Es lo mismo que estar muerto Por Dios La primera vez Que yo escuché El nombre de la persona Con la que había tenido El conflicto David de los Santos Fue aquí en este programa Y lo dijo Tolentino Porque nadie lo decía No Aunque lo sepan Porque había miedo Y te digo algo Y siempre recuerdo Esta expresión De Thomas Jefferson Cuando el pueblo Le tiene miedo A las autoridades Se vive en dictadura Cuando las autoridades Le tienen miedo al pueblo Se vive en democracia Entonces Ese crimen La madre de Tony Sebal De 77 años Murió sin saber Qué pasó con su hijo Eso no puede Seguir sucediendo En Quisqueya Es impunidad Me duele demasiado Que repito 37 años después Seguimos en lo mismo Por eso el llamado De Tolentino La valentía de Tolentino La denuncia de Tolentino Y el trabajo de Yulissa Tiene tanto valor Para poner un stop Para que no se repitan Y no nos interesa Que nos estén escribiendo Que si pusieron una cámara En el Naco Que si esto Que si aquello Ese cabo Tiene que aparecer Porque fue un abusador Asesino Que grabó el hecho Que se burlaron De un ciudadano Y que ustedes No supieron manejar A una persona Con una situación O con una crisis psicológica Porque ustedes Porque ustedes no saben Tratar al ciudadano Decente Que ande en la calle No los entrenan Para eso No los entrenan Son unos abusadores Y lamentablemente Si hay hombres Que manchan el uniforme Si están haciendo Más ruido Que lo que están Haciendo el bien Lamentablemente Miren Y es tan lamentable 37 años Hace de eso Que uno se cría Con esa Con esa imagen De la policía Dios mío Si Y con esto Yo iba a comenzar Pero lo voy a decir Ahora al final Porque fue algo Que en mi familia Se cuenta como algo jocoso Si Mi primo Melvin Mora Que me lleva Un año y pico A mí Estaba un niño Tenía cuatro años Cuando eso Iba con mi tío José Luis En un vehículo Y lo pararon Varios policías Y desde que el niño Vio a los policías Desde que Melvin Vio a los policías Atinó a decir Eso fueron los que mataron A Tony Sebal ¿Por qué? Porque desde pequeño Todo el mundo Tenía entendido Que a Tony Sebal Lo mató la policía Le entraron Un grupo de hombres A la celda Lo mismo Entiendes Pero todo el mundo Había Ese era el rumor Que había Y es malo Que uno crezca Con esta imagen De la policía Con una imagen De que A ti te para Un policía Y tú Inmediatamente Sientes una molestia Hay temor Y como Tony Muchísimos casos Porque todavía No sabemos Que ha pasado Con los dos muchachos Que salían del culo Con los cristianos Lo que no queremos Es que cuando Vengamos en la noche Que veamos un policía Le tengamos más miedo Que al delincuente Sino una seguridad Que nos va a llevar A la casa Hay un tema Hay un tema Que tenemos que verlo Más adelante Evidentemente Hoy no hay tiempo Pero y si el caso De David de los Santos No es el único En República Dominicana Pero con otros Han tenido éxito Cuantos muchachos Desaparecidos En la República Dominicana Nunca Se ha sabido De su paradero Cuantos muchachos En zonas muy parecidas Y con condiciones Iguales Como es el caso Por ejemplo De Aneudi Aneudi De la zona oriental Con una situación Más o menos Parecida Con un cuadro De depresión Desapareció Sin dejar rastros Y si la sangre De ese muchacho Está en otro destacamento Muy idios Y si la sangre De otros muchachos Que han desaparecido En República Dominicana Y que nunca más Se supo de ellos Me da miedo Están en otros destacamentos Me da miedo Porque el año pasado Tuvimos varios casos De personas desaparecidas El récord Dios mío Incluso Andy Sí claro Andy Como dice Johnny Como la policía No está preparada Una persona Con problemas psiquiátricos El policía Ve que un tigre Que está desobreciendo La ley Porque no conoce El estado Que es una depresión Y que va a suceder O peor O a veces no es un tigre Simplemente que está Violando la ley Es una persona indefensa Con la que yo Puedo jugar Mi rol de opresor Y puedo divertirme Dentro de mi psicopatía Estás riéndose De verdad Como dijo Tolentino Que David No sea El Tony Sebal De este gobierno Nosotros regresamos mañana Cuando el reloj marque Las 7 Como te entrega más De esto No es Radio